Y acá vemos cómo fue cambiando la imagen, esta es la foto inicial, le tiraba el histograma, luego hicimos la normalización del fondo, seguimos por el contraste y la saturación, acá levantamos los colores, conseguimos que se vea mejor lo que es la nebulosa, la flama, después seguimos por una reducción de estrellas, donde conseguimos que se borren un poquito más las estrellas, acá las estrellas más chicas y nuestra imagen se centre en las nebulosas. Y por último hicimos ajustes finales, donde saturamos un poquito más, hicimos un contraste un poquito más de la imagen y esta sería nuestra imagen final. La edición de la fotografía de cielo profundo lleva un poco más de trabajo, debido a que vamos a tratar de levantar todas las sombras y luces que tengamos en la foto. La mayoría de las veces vamos a hacer fotografías de larga exposición a más de un minuto, entonces ya vamos a tener bastante luz para poder obtener mejor detalle, vamos a necesitar a la hora de la captura hacer varias fotos. Lo ideal cuando hacemos fotografía de cielo profundo es hacer el ciclo completo de tomas, tomas light, las tomas dark, las tomas bias y las tomas flat. Yo en este caso solamente voy a apilar las tomas light que hice, o sea, las tomas de luz, las tomas comunes. Y lo voy a hacer solamente con las tomas light porque lo voy a hacer en Photoshop y Photoshop solamente me permite levantar las tomas de luz. La edición que vamos a hacer hoy es de la contemplación de Orión, donde se encuentra la flama y la nebulosa cabeza de caballo, las cuales lo hice con una Sony A7 III montado en un Star Tracker para poder hacer fotografías de más de un minuto. Para este ejemplo hice 7 fotos a 180 segundos, F8 para conseguir un mejor detalle y un ISO de 6400. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a Photoshop y vamos a ir a Archivo, Secuencia de Comandos, Carga de Archivos en Pila. Y acá vamos a seleccionar Explorar y agregamos todas las fotos que tenemos. Yo en mi caso tengo 7 fotos, le doy a Abrir. Pueden estar en formato TIFF, pueden estar en formato RAW, formato JPG. Lo ideal es que si lo tienen en RAW mejor y si de RAW lo pasaron a TIFF también. Le damos OK. Y acá va a depender del ordenador que tengamos, cuánto pueda demorar. Esperamos que termine de cargar todas las capas. Y yo les recomiendo que cuando termine de cargar, ya guardemos en un archivo nuevo. Así nos quedamos tranquilos que ya empieza a ser guardado el proyecto. Vamos a ponerle la flama. Le damos Guardar. Y acá ya empezamos a guardar nuestro proyecto por las dudas, siempre tenerlo guardado. Lo siguiente vamos a seleccionar la primera capa y la última, como vemos acá, quedaron todas. Hay algunas que están desalineadas. Entonces, lo ideal es que estén todas prendidas acá. Seleccionamos la primera y con Shift nos esperamos en la última. Vemos que quede todo seleccionado. Y el siguiente paso, vamos a alinearlas para que queden todas alineadas una con otra. Vamos a ir a Edición. Alinear capas automáticamente. Y le damos a Automático. Estos dos checks los dejamos deshabilitados. Damos OK. Ahí vemos que quedaron todas alineadas. Hay algunas que van a quedar con un recorte, que eso después lo vamos a recortar. Pero vemos que todas las capas están en el mismo lugar. Lo siguiente que hacemos, le damos clic derecho. Ahí, seleccionando todas. Le damos clic derecho y lo convertimos en un objeto inteligente. Para poder apilarlas y que nos quede una sola imagen. Y ahora nos quedó una sola capa con todas las imágenes adentro de este objeto inteligente que creamos. Vamos a decirle a Photoshop que nos apile todas las imágenes y nos deje una sola imagen con todo apilado, digamos. Lo bueno que vamos a conseguir con la apilación es borrar bastante ruido de la imagen y conseguir mejor definición. Así que seleccionamos el archivo. Vamos a Capa. Objetos inteligentes. Modo de apilamiento. Y le vamos a seleccionar Mediana. Acaba de demorar dependiendo del procesador de nuestra máquina y de la cantidad de fotos que tengamos. Ahí terminó. Y ahora si vemos, tenemos una imagen mucho más limpia. Nos sacó bastante ruido la imagen. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a convertir esta capa. Vamos a rasterizarla que se llama para que nos quede como una capa normal, digamos. Bien. Y ahí ya nos quedó. Y le vamos a poner Inicial. Yo siempre me suelo crear una copia de esta capa. Para eso arrastro hasta el más. Vamos a... Arrastra hasta el más. Y ahí me queda una copia. Por las dudas, siempre tenerlo ahí. Y ahora vamos a comenzar con el proceso. Ya tenemos nuestra foto con una reducción de ruido, con una definición mucho mejor. Lo siguiente que vamos a hacer vamos a nivelar los colores. Para eso vamos a decirle a Photoshop cuál es el lugar más negro que tiene nuestra imagen y cuál es el lugar más blanco que tiene nuestra imagen. Fíjense de tener el panel de información abierto. Si no lo tienen pueden ir a ventana y le dan click a donde dice información. Y van a ver cómo lo pueden arrastrar y ponerlo en un lugar donde les quede cómodo porque lo vamos a utilizar. Lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir al cuantagotas y le vamos a cambiar al que dice muestra de color. Y lo que hace acá Photoshop es que nosotros podemos seleccionar vamos a usar una herramienta que se llama umbral. Es un histograma que nosotros moviendo acá podemos ver si lo movemos para la izquierda podemos, por ejemplo, por ahí ver cuáles son las partes más oscuras de la imagen. Esta sería la esquina, por ejemplo. Vamos a usar un poquito menos. Acá sería lo más oscuro. Y si lo movemos para la derecha ahí vemos las estrellas más brillantes que tiene nuestra imagen. Entonces podemos ver el blanco más puro que tiene nuestra imagen acá. Lo que vamos a hacer le vamos a decir a Photoshop cuál es el negro más... Lo que vamos a hacer le vamos a decir a Photoshop cuál es la parte más oscura de nuestra imagen y cuál es la parte más blanca de nuestra imagen para poder nivelar los colores de la imagen y que no haya un dominante ni rojo ni verde ni azul o sea que quede equilibrado el color. usando el umbral vamos a ir primero vamos a decir cuál es la parte más negra de la imagen para eso voy a, por ejemplo, posicionarme así y sé que esta parte de acá es bastante oscuro. Si ven en el panel de la derecha pueden ver los porcentajes de color que tienen le dice RGB y es bastante bajo el número y lo que voy a hacer me voy a guardar ese dato voy a ir al cuenta gotas voy a seleccionar herramientas muestras de color y le voy a hacer click a la parte oscura si ven me creo un número 1 y me dice los colores que tiene esta parte cuánto tiene de rojo cuánto tiene de verde green y cuánto tiene de blue azul y ahora le voy a decir cuál es la parte más blanca para eso voy a mover el umbral me voy a parar el umbral voy a mover el umbral voy a moverlo para el lado derecho así me muestra lo más blanco que tengo acá y por ejemplo puedo usar esta estrella de aquí y le voy a hacer click de vuelta con el cuenta gotas y vemos que a la derecha tenemos otro número 2 está 255 255 255 o sea un blanco puro tenemos ahí ya la capa de umbral la podemos borrar porque ya ahora tenemos los valores ya los tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer vamos a abrir la capa de niveles vamos a ir a los ajustes niveles y vamos a ajustar los colores para que nos queden todos iguales acá por lo que ven en el número 1 es los negros me está diciendo que por ejemplo acá tenemos que dejar el número más bajo por ejemplo ven que el azul está en 65 el green 67 y el red en 66 vamos a dejarlos todos en 65 que es el número más bajo ¿por qué? porque acá tiene una dominante verde y una dominante roja también entonces para que quede equilibrado lo que voy a hacer voy a venir al panel de niveles que recién creamos voy a ir al canal que tengo más levantado que es el green entonces selecciono verde y con este deslizador que con este lo que ajusto son los negros voy a dejarlo de igual manera que acá que está en 65 ahí lo dejamos en 65 y ahí ven como cambió ahora voy a hacer lo mismo con el red con el rojo voy a hacer lo mismo lo voy a llevar a 65 tenemos que tener cuidado porque si no le pasamos una dominante a otra y al llevarlo a 65 ahí ahí vemos que si lo apagamos y lo prendemos ahora ya no tiene esa dominante verde y un poco rojiza que tenía antes ¿está? entonces ahí lo que hicimos nuestro primer paso fue equilibrar el color lo siguiente que podemos hacer podemos crear una estampa visible para así nos quedamos con todos los ajustes y ahí nos crea una capa visible con todos los ajustes que tenía abajo o sea que todo esto lo puedo borrar y ya me quedan todos los ajustes grabados ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar con el estirado del histograma si vemos el histograma de la foto vemos que está no está centrado vamos a llevarlo un poquito más al centro vamos a obtener más luz y van a ver como empiezan a aparecer colores y objetos que no se ven ven que acá por ejemplo está la la nebulosa de la llama y acá está la cabeza de caballo que apenas se ve y hay un rojizo por acá lo que vamos a hacer vamos a levantarlo más para que se vea mejor para eso vamos a ir a el botón de ajustes y vamos a ir primero a curvas y vamos a levantar un poquito primero acá los medios tonos y la parte de sombras y ahí ven como levantó un poquito más les recomiendo que lo vayan haciendo de a poco así tengan que hacerlo varias veces o sea que no hagan esto porque pueden reventar el histograma y después está difícil para arreglarlo entonces lo ideal es irlo levantando de a poco por ejemplo ahí y ahora ven que me quedó toda blanca lo siguiente que voy a hacer voy a contrarrestarlo o sea lo voy a contrastar un poco lo que voy a hacer me va a crear una capa de niveles y ahí lo que voy a hacer voy a contrastar la imagen para que no quede toda blanca entonces vamos a ir ajustando los negros de este lado y vamos ajustando los blancos de este lado pero tenemos que tener cuidado de que los colores si vamos a la panel de información no se me vayan digamos de que no me cree ninguna dominante por eso tenemos que ir mirando cuando hacemos el ajuste tenemos que ir mirando que nos quede igual todos los colores y no tenemos que ajustarlo por canal por ejemplo acá yo se ajusto por ejemplo ahí ven que ahí cambia bastante acá ya se me fue una dominante del color verde me quedó un 58 y los dos 57 recuerden que el color negro tiene que quedar el número más bajo siempre todos los canales con el número más bajo entonces como lo ajusto después que hice el ajuste del RGB de todos voy a ajustar el green que se me fue un poquito eso voy a verde y ajusto un punto el verde vamos a ponerle uno por ejemplo a ver si ya me lo ajusta ahí me lo ajusto entonces para que no me no se me quede ninguna dominante eso siempre tengan cuidado que los números queden todos iguales lo mismo con el blanco si pasa con el blanco hacen esto para este lado y ahí ajustan el blanco ahí lo siguiente que vamos a hacer vamos a crear otra estampa visible yo voy a usar el atajo de Sonic Hyper y quedo y ya ahí me creo una estampa visible y por ejemplo para que ustedes vean la diferencia que borra esto acá así estaba y acá levantamos un poco el histograma miren como empieza a aparecer incluso acá la parte de de la flama como empieza a aparecer información miren cuando apago y prendo empiezan a aparecer la nebulosidad acá de toda la parte roja de acá rojiza y toda esta parte de acá empiezan a aparecer esos gases que tiene acá vamos a seguir con este proceso vamos de nuevo filtro vamos a curvas y levantamos un poco más el histograma vamos de acá un poquito de acá levantamos un poquito de acá ahí recuerden no hacerlo muy brusco o sea que no sea un cambio muy grande vamos de vuelta a contrarrestar para eso voy a niveles y acá yo voy a crear un poquito más de contraste y miren como se empieza ya el histograma a crear como una campana y se empieza a centrar más ahí lo que empezamos a hacer es a estirarlo justamente si vemos acá ahí eso va a quedar un poquito más digamos contrarrestado contrastado ahí quedó un poquito más contrastado cuidamos los colores acá vemos que está bastante bien los negros y los blancos siguen todos con los mismos números y volvemos a crear otra estampa visible y si apagan todo ven como cambió ven como empieza a aparecer más colores empiezan a ver mejor las nebulosas así que seguimos con este proceso esto lo van a hacer las veces que quieran hasta que vean que su imagen ya recuperaron bastante el histograma y que no se les fue para la derecha por supuesto que no se les quemó ninguna parte entonces yo lo voy a hacer un par de veces más voy a niveles ajusto un poquito acá me fijo que el panel de información siga con los números bajos voy a ir a curvas como lo hemos hecho hoy vamos a levantar un poquito más ahí voy a niveles así encuentro el resto el cambio que hice me fijo los colores por ejemplo acá se me fue un dominante azul entonces vengo al azul y lo corrijo que queden iguales por ejemplo 93 todos juntos ahí acá lo contrastamos bajo los niveles acá y veo que por ejemplo me quedaron todos los el verde y el azul en 54 y el rojo en 55 así que ajusto el rojo lo llevo al mismo número 54 perfecto voy a volver a crear otras tampas visibles y como el E y ahí va a recuperar más información ven como ya esta parte de la cabeza de caballo ya se empieza a distinguir mejor y el rojo este que estaba un poco oculto ya empezó a verse mejor lo voy a hacer de nuevo vamos a hacer otra vez vamos a ir a niveles vamos a ir a capa curvas vamos a botarlo un poquito más para acá un poquito más vamos a ir a niveles vamos a contrastar de nuevo miren como ya me empezó a quedar como una campana y ya empezó a quedar bastante centrado esto a medida que lo van haciendo si lo van haciendo de a poco van a ver como empieza a recuperarse información y empieza a quedarnos el histograma mucho más parejo lo ideal es hacerlo de a poco ir levantando de a poco y ahí consiguiendo más información bien luego que terminamos con el estirado del histograma yo ahí ya lo estiré bastante quedó como una campana lo dejé centrado le voy a ajustar un poquito los niveles para que no quede tan sobre expuesto no quede tan brillante digamos voy a ir a niveles y voy a ajustarlo un poquito esto esto por ejemplo esto va a ser así que voy a contrastar un poquito ahí va a ser que la campana se reduzca un poco pero bueno no quiero que me quede tan brillante ahí vemos un año después bien ahora vamos a crear una estampa visible y esto lo pueden guardar por ejemplo como otro archivo para que no les pese mucho o sea irlo guardando por proceso yo ya lo guardé ahora voy a eliminar todas las capas anteriores para que no me quede un super archivo acá si vemos vamos a borrar todas estas acá vamos a borrar todas estas acá y acá tenemos como estaba el histograma miren como estaba antes y miren como quedó ahora y como recuperamos información solamente con el estirado el histograma miren la parte de los rojos acá o sea ya hicimos mucho trabajo vamos a borrar acá vamos a renombrar esto dijimos que era la inicial y a esta le vamos a poner estirado de histograma vamos a crear una copia y ahora vamos a seguir con el proceso lo siguiente que vamos a hacer vamos a modelizar el fondo vamos a con este proceso lo que vamos a hacer es borrar las partes estas que están como verdosas acá que no son nebulosas en realidad sino que son como manchas de cuando hacemos fotografía de larga exposición que nos puede pasar y nos queda como el fondo todo manchado para eso vamos a copiar la imagen vamos a imagen duplicar decimos ok acá podemos borrar la capa anterior y vamos a borrar todo lo que son las nebulosas las nebulosas y las estrellas para eso seleccionamos la herramienta de lazo ejemplo y vamos seleccionando de a poco lo que son las nebulosas le damos clic derecho y le seleccionamos rellenar según contenido entonces vamos a dejar un fondo lo más parejo posible sin estrellas y sin nebulosas ahí por ejemplo le damos ok van a ver cómo va quedando sin nebulosas vamos a borrar esta de acá lo mismo clic derecho rellenar según contenido acá Photoshop va a agarrar una parte de la foto que se apareció y lo va a rellenar no se preocupen por el detalle quede perfecto en realidad va a cumplir igual la función ah siempre que estén haciendo esto seleccionando clic ese de tener seleccionada la capa de abajo porque les va creando como capas nuevas ahí va a rellenar según contenido ahí vemos como de a poco vamos borrando todo también pueden usar el tapón de clonar si quieren por ejemplo para las estrellas no las chicas no se preocupen sino son un poco más grandes por ejemplo pueden usar el tapón de clonar seleccionando la capa de abajo van ahí borrando lo que son las estrellas más grandes bien luego que tenemos ya bastante borrado lo que son las partes de las nebulosas y las estrellas grandes vamos a crear una estampa visible con todo vamos a borrar todo esto tenemos acá y vamos a borrar las estrellas chicas para eso vamos a ir a filtro ruido polvo y rascaduras y vamos a ajustar acá hasta que no veamos no podamos distinguir las estrellas para que tengamos por ejemplo para ir ajustando el umbral y los píxeles hasta que no distingamos la imagen pero si vamos a ver el patrón de colores que tiene nuestra imagen acá por ejemplo acá que está más oscuro acá que está un poco verdoso voy a ir ajustando hasta que no lo veamos el umbral también lo podemos ir subiendo vamos a dejarlo en cero y en píxeles por ejemplo ahí en 90 ya no se distingue la imagen pero si se distingue el patrón de colores que tiene nuestro fondo como terminamos vamos a volver a nuestro archivo original ven que la segunda se llama la flama copia vamos a volver al archivo original y vamos a ir a imagen aplicar imagen vamos a seleccionar donde dice origen el archivo que modificamos recién y ahora lo que vamos a hacer en nuestra imagen nos vamos a parar en la última capa vamos a apretar command o tecla window j para crear una copia vamos a ir a imagen aplicar imagen seleccionamos donde dice origen el archivo copia y donde dice fusión vamos a seleccionar restar y acá con el indicador que dice desplazamiento podemos ajustar cuanto queremos que se aplique el efecto entonces cuanto más lo llevamos abajo al número vemos como ya borramos acá el previsualizar borramos el dominante que tenía ese verde por esta zona de aquí y contrastamos bastante nuestra imagen ya ahí destacamos más la nebulosa los colores de aquí yo creo que en el desplazamiento ahí por ejemplo el 19 está bien ahí me parece que quedó mejor vamos a darle ok y le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner modelización de fondo si prendemos y apagamos vemos el cambio que se hizo como lo normalizamos digamos por más que hay unas partes verdes todavía acá pero ya lo normalizamos bastante bien al fondo y voy a aprovechar a recortar la imagen vamos a ir a la opción de recortar lo voy a seleccionar por ejemplo en 4-5 tiralo acá y me voy a quedar con la flama y la cabeza de caballo que es lo que me interesa en realidad y ya de paso saco esa parte verde que justo me quedó ahí y ahí ya vean cómo cambió la imagen con lo que hicimos bien el siguiente paso va a ser reducir el ruido con todo el proceso que llevamos vemos que se incrementó bastante el ruido entonces vamos a reducirlo para eso vamos a crearnos una copia de la capa arrastramos de acá al más o más J control J y le ponemos reducir ruido y vamos a ir acá pueden reducirlo con el programa que tengan si tienen algún programa externo con algún plugin de Photoshop o si no filtro filtro de Camera Raw si no tienen este filtro de Camera Raw lo pueden instalar ya que viene por defecto a veces instalado si no busquen cómo instalar filtro de Camera Raw en Photoshop hay pila de videos y acá vamos a reducir el ruido con esta herramienta que ya funciona bastante bien vamos a detalle vamos a la opción de reducir ruido vamos a levantar el ruido de color y van a ver cómo empieza a reducir mejor el ruido acá vamos y prendemos vemos cómo ahí redujo bastante no se preocupen por la nitidez porque al reducir el ruido perdemos un poquito de nitidez pero después vamos a recuperar ese enfoque que tiene la imagen lo importante es que acá reducamos el ruido ahí como vemos cambió bastante no me animas a estirarlo un poquito más arriba y vamos a llevar a los 60 por ejemplo y vemos cómo cambia vamos a darle a aceptar si vemos acá si apagamos y prendemos ven cómo cambia bastante aparemos un poquito de nitidez pero reducimos bastante el ruido le voy a recordar un poquito más a la imagen para centrarme más en la nebulosa ahí por ejemplo y acá vamos a empezar a jugar con los colores y a levantar un poquito más la imagen si vamos a por ejemplo filtro filtro de camera raw para no perder todo lo que hemos grabado me voy a crear una copia de la capa y vamos a ir a filtro filtro de camera raw y vamos a irlo ajustando por ejemplo vamos a levantar un poquito la claridad acá vamos a ver cómo levanta un poquito el detalle la textura la vamos a levantar también ven cómo con la estructura levanta el detalle también de las nebulosas acá vamos a levantarle un poquito la intensidad para ver los colores y la saturación acá le voy a reducir un poquito los negros para llevarlo un poquito más oscuro a la imagen tengo que tener cuidado porque si lo reduzco mucho lo borro lo que son las nebulosas vamos a levantar las iluminaciones para las partes brillantes voy a ir a detalle y a reducir un poquito el ruido porque al levantar la claridad y la textura lo que termina haciendo es levantarnos generando un poquito más de ruido en la imagen entonces lo quiero contrarrestar uno con otro y ahí yo creo que quedó mejor ok y si apagamos y prendemos vemos como cambió como levantó esta parte se ve un poquito mejor esta parte de acá se nota más también lo que podemos hacer es reducir las estrellas vamos a cambiar el nombre primero vamos a ponerle el filtro vamos a ponerle contraste pero que hicimos saturación voy a apretar control j o command j y vamos a reducir estrellas para borrarlo vamos a ir a selección gamas de colores vamos a seleccionar iluminaciones y donde dice previsualizar vamos a seleccionar escala de grises y acá según la tolerancia vamos a ir seleccionando las estrellas que queremos borrar por ejemplo lo que está quedando en blanco va a ser lo que va a estar seleccionado entonces vamos a ver ahí vamos a hablar ok algo que pasa cuando hacemos esto la selección queda muy preciso pero queda un bordecito alrededor para que quede cuando lo borremos a las estrellas quede el mejor podemos ir a selección modificar expandir y vamos a expandir la selección o sea que se expanda por ejemplo dos píxeles más digamos que ven que ahí sí queda todo cubierta la estrella lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir a filtro ya con nuestra selección vamos a ir a ruido vamos a ir a filtro otro mínimo le decimos conservar la redondez aquí y acá vamos a reducir con el radio probamos cuánto vamos a afectar acá pueden ver por ejemplo la previsualización cómo se va a ver si le aplican mucho radio por acá si le aplican mucho radio ven como queda muy oscuro ahí para mí es mucho vamos a irlo probando por ejemplo ahí si le damos previsualizar ven como se apagan las estrellas y las que son más chiquitas ya se dejan ver estas se siguen viendo pero se ven con menos fuerza y las que son más chicas ya no se ven se lo van probando con el radio vamos a darle ok a ver como queda con tecla windows o tecla command si está en el mac y D borramos la selección y acá se apagamos y prendemos vemos como borramos las estrellas esto es bastante acá se me fue mucho la mano entonces lo que podemos hacer es jugar un poco con la opacidad y acá por ejemplo ven que ahí queda un poco mejor ven como se borró bastantes estrellas pero no quedó tan marcado y ahí me parece que quedó bastante bien por lo menos a mí me gusta ahí que lo importante ahí vemos como hicimos la reducción de estrella vamos a crear una capa nueva con control J o más J y por último voy a ajustar un poquito los colores los voy a saturar un poquito vamos a ir a cambiarla acá y vamos a ponerle ajustes finales y me voy a ir a filtro camera raw y acá por ejemplo vamos a levantar un poquito sombras vamos a hacer ajustes finales voy a bajarle los negros porque todavía me parece que está como muy clara la imagen vamos a contrarrestarla bastante hasta donde no pierda digamos las nebulosas le voy a levantar con el borrar neblina voy a limpiar un poquito la imagen tengo que tener cuidado porque si ven puedo borrar la parte de las nebulosas entonces por ahí por ejemplo voy a levantar la intensidad para darle más color la saturación y me parece que queda bastante bien la imagen me gusta como quedó vamos a levantarle un poquito más la claridad ok vemos como queda si no me conoces mi nombre es Daniel Faseli en este canal hablamos de fotografía y edición te recomiendo que te suscribas para ver nuevos videos y acá vemos cómo fue cambiando la imagen esta es la foto inicial después del apilado hicimos el estirado el histograma que ahí levantamos y como vemos acá apareció toda esta parte de las nebulosas esta parte de gases rojos que no se veían luego hicimos la normalización del fondo y acá conseguimos contrastar un poco más la imagen hicimos la reducción de ruido seguimos por el contraste y la saturación acá levantamos los colores conseguimos que se vea mejor lo que es la nebulosa la flama después seguimos con una reducción de estrellas donde conseguimos que se borren un poquito más las estrellas acá las estrellas más chicas y nuestra imagen que se centre en las nebulosas y por último hicimos ajustes finales donde saturamos un poquito más hicimos un un contraste un poquito más de la imagen y esta sería nuestra imagen final si tienes dudas me lo dejas en la caja de comentarios y nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo video suscríbete y no te olvides de regalarme un like abrazos un like un like un like un like un like ¡Suscríbete!